Luz Marina Gómez, familiar de un recluso del Centro Penitenciario del CDB, se encuentra preocupada debido a que su papá de 70 años por varios días ha presentado afectaciones en su salud. Hoy hace un llamado para que este caso no se convierta en otra víctima de negligencia médica presentada en días anteriores por un joven fallecido por la falta de atención. Mi papá va para 70 años. Desde allá le está pidiendo a los policías que por favor lo remitan a urgencia. Lleva dos días que no come. Ustedes preguntarán que por qué sé que no come. ¿Qué es lo que no hagan esa gente adentro que uno no sepa? Es mi papá. No me va a poner a preocupar a mí. Le he traído pastilla, suero, tiene la diarrea, vómito, fiebre, escalofrío y un dolor de cabeza que no se lo aguanta. No le prestan atención. Lo que hacen es gritarlo porque mi papá le dijo que no lo gritara. A las 12 de la noche me llamó, que estaba bastante malo. Yo le dije, papá, hable. Lo dejaron ahí. Lucy La Silva también expresa que la atención no son muy buenas. Súper mal porque de todas maneras se sabe que ahí no están muy bien. Las atenciones no son ninguna buenas ni regulares ni poco. Tienen que dormir en el suelo como perros y todo así, por sucesivamente. Y algunos que a veces el problema ese, yo sé que él y otros no se metieron en el problema. De todas maneras también a ellos les pegaron y todo eso sin estar metido en el problema. Porque mi hijo puede ser lo que sea, pero él no se mete en problemas así en contra de la ley. Hoy estas dos mujeres esperan alguna respuesta oportuna para que sus familiares que se encuentran detrás de estas celdas les puedan brindar una salud oportuna. Gracias.